Muchísimas bendiciones, les habla Noemí Maiso y en este audio deseo dejarles este aporte para que como hijos del Señor podamos manejar de manera correcta el mensaje de la obra redentora de Yeshua de una manera apegada a las Escrituras. He visto con preocupación como a través de canciones, como a través de diferentes prédicas, palabras proféticas, imágenes, videos evangelísticos y muchos más medios que utilizamos a nivel de las redes sociales para entregar el mensaje de la obra redentora de Yeshua, centramos más la mirada en la cruz que la mirada en aquel que murió en la cruz. Hay canciones que dice gracias a esa cruz tengo acceso al lugar secreto, gracias a la cruz fui libre, gracias a la cruz yo estoy contigo y realmente parece algo inofensivo y muchas personas podrán decir sí, pero se entiende el mensaje que es gracias a Yeshua. No exactamente, primero Yeshua murió en un madero con forma de cruz, pero no fue exactamente en una cruz. Número dos, la cruz no es un elemento de bendición, la cruz es un símbolo de muerte y un símbolo de maldición. De hecho, no deberíamos utilizarlo en ninguna de nuestras imágenes, porque realmente a quien debemos exaltar no es el instrumento donde Yeshua murió, sino es lo que Yeshua hizo en ese madero. Lo tercero es que la cruz no me da acceso al lugar secreto, la cruz no me dio la libertad, la cruz no trajo el perdón a mi vida, fue la obra redentora de Yeshua la que hizo posible que tuviéramos acceso al lugar secreto de Dios, al lugar santísimo, y que pudiéramos permanecer 24 horas al día con la presencia del Señor en medio de nuestras vidas. Así que por favor, salmistas, ministros del Señor, seamos cuidadosos a la hora de transmitir el mensaje, bien sea a través de la música, bien sea a través de una prédica, bien sea a través de una imagen, para que no fijemos los ojos en aquella cruz que realmente fue un madero, sino que fijemos los ojos en Yeshua, para que no centremos nuestra mirada en el instrumento que llevó a Yeshua a la muerte y al sufrimiento, sino que centremos la mirada en aquel que se sacrificó para que fuéramos perdonados, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos levantados, sanados, libertados y para que la puerta se abriera y tuviéramos acceso a ese reino que se acercó a nuestras vidas. Así que cuando hablemos de la obra redentora de Yeshua, no exaltemos la cruz, exaltemos a aquel que gracias a su amor, que gracias a su entrega, que gracias a convertirse en ese cordero, hoy nosotros podemos ser libres de toda condenación. Pueblo de Dios, Nación del Señor, tenemos que manejar el lenguaje correcto escritural para que demos el mensaje correcto y podamos tener el fruto correcto de ese mensaje que estamos dando con respecto a la obra redentora de Yeshua. No le demos gracias a la cruz, no le demos gracias a ese instrumento que fue utilizado para el sacrificio de Yeshua, démosle gracias a aquel que nos hizo libre a través de su muerte, sepultura y resurrección, Yeshua Hamashia. Bendiciones. Te pido por favor que compartas este mensaje para que juntos podamos corregir este lenguaje y podamos hablar el mensaje correcto para que la mirada esté posada en aquel que es el autor y consumador de la vida. Bendiciones. Bendiciones.